Hoy vamos a hablar de estrategias para mejorar el bienestar y en especial de la gratitud. Tema propuesto en la cuarta sesión de Consejo Técnico Escolar, fase ordinaria de febrero de 2022. ¿Pero qué es el aprecio? El aprecio surge a partir de reconocer y apreciar elementos de nosotros mismos, de los demás y del entorno que nos benefician y nos hacen sentir bien. Implica aprender a disfrutar el mero hecho de estar vivos, de la belleza del entorno y de las acciones y cualidades positivas tanto propias como de los demás. Del aprecio deviene la gratitud, que se manifiesta como una emoción placentera y que se consolida en acciones para cuidar y proteger aquello que trae bienestar. Por ejemplo, al reconocer y apreciar el apoyo de otras personas, la gratitud se manifiesta como el deseo de retribuir la bondad percibida y se consolida con expresiones o acciones para favorecerla. Diversas investigaciones muestran que fomentar el aprecio y gratitud en niños y jóvenes incrementa su bienestar, promueve relaciones sanas y solidarias, así como una mentalidad altruista y de cuidado al medio ambiente. Además, disminuye actitudes pesimistas o de derrota. Esto de acuerdo al programa CEP 2017, página 542. La gratitud como estado emocional o afectivo alude a una sensación que surge cuando uno reconoce que ha obtenido un resultado valorado personalmente como positivo de una fuente externa. Generalmente, implica que la persona percibe que recibe un beneficio valioso, sobre todo si no fue buscado, merecido, ganado o secundario a las intenciones ocultas de otro. Esto ya sea con relación a un acto de generosidad por un benefactor concreto o por otras fuentes impersonales. Esto lo dijo Tala en 2019 en la página 756. Una de las características que más se relaciona con la felicidad es la gratitud, sobre todo considerando que es una emoción y un rasgo de carácter prosocial, pues facilita las conductas de cuidado por el otro. Practicar la gratitud tiene grandes beneficios. La gratitud se ha asociado a mejores parámetros en salud física, un mejor funcionamiento cardiovascular, mejor calidad de sueño y disminución de la presión arterial. Una mejor cantidad de síntomas físicos en general. Desde la perspectiva de la salud mental, se ha asociado a resultados como mayores niveles de emociones positivas, satisfacción vital, conductas prosociales y a una mejor calidad de vida. Desde la perspectiva de sus cercanos, los amigos y familiares, tienden a reportar que quienes practican la gratitud se ven más felices, es más grato compartir con ellos y en general se les considera más optimistas, confiables y dispuestos a ayudar. Esto lo dijo Tala en 2019, página 757. Experimentar gratitud hacia los demás, pero también agradecimiento por lo que la vida nos ha dado, no es solamente una cualidad, una virtud o incluso una agradable emoción pasajera. La gratitud constituye el motor de bienestar duradero para el que quiere creer en sí mismo trabajándola día a día. Esta práctica aporta los mayores beneficios para uno mismo, pero también para el entorno. La gratitud representa la base de una felicidad compartida. Una técnica que favorece la gratitud y el equilibrio emocional la propuso Altman en 2014. Se llama Gala. Consiste en poner atención a algunos aspectos positivos de nuestra vida que nos rodean todo el tiempo, pero que frecuentemente pasan inadvertidos. Vamos a ver en qué consiste. No necesitas centrarte en situaciones o aspectos extraordinarios, sino en identificar aquellas cosas que son tan cotidianas que ya das por sentado. Por ejemplo, despertar, bañarte, poder moverte, tener un trabajo, tener una casa, tener alimento. Primero, vas a pensar en algo por lo que el día de hoy sientes gratitud y lo vas a notar. Ahora vas a pensar en algo nuevo que has aprendido hoy y también lo vas a notar. Lo siguiente es pensar en un logro que has conseguido hoy. Y por último, pensar y anotar en una alegría que me conmovió el día de hoy. Diariamente vas a anotar gratitud, aprendido, logro y alegría del día. Durante una semana vas a anotar en un cuaderno o en las notas de tu celular tus momentos Gala. Es decir, cuando sientes gratitud, un aprendizaje, un logro y una alegría. Todos los días vas a identificar cómo te sientes al hacerlo. Al finalizar la semana, revisa tus notas y reflexiona cómo has vivido últimamente con esta actividad. Para practicar la gratitud, también puedes elaborar un diario de gratitud, un frasco de gratitud, dejar mensajes de gratitud a otras personas, practicar cosas positivas con los cinco sentidos, identificar cosas que sentiste, que escuchaste, que oliste, que saboreaste o que viste diariamente. Si experimentamos y practicamos diariamente el agradecimiento en distintos ámbitos de nuestra vida y lo promovemos con las personas que nos rodean, vamos a desarrollar hábitos más saludables que contribuirán a nuestro bienestar emocional. Te agradezco que hayas llegado hasta el final del video. Te invito a suscribirte y a compartir y a regalarme un mensajito de cómo te has sentido practicando esta técnica de gratitud. En el Facebook y en Instagram puedes mandarme un mensajito directo. Gracias. Gracias.